Si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Burritos Tintán y me vinieron a traer aquí a la casa. ¿Qué es lo que vienen a hacer muchachas? Pues venimos a traer burritos. Tenemos de carne molida con papas en salsa verde. ¿Eso me gusta? Carne de res, tocino, frijoles y jalapeños. Écheme uno y uno. Ok. Toda una tienda móvil por aquí los de Burritos Tintán. ¿Esto viene siendo un agua mineral? ¿Un agua mineral preparada? Que se apetece mucho. Oye, hay mucha sal. Se va a hacer un burro. No, ya sí. Ya sí, ya viene, mira. No se crea, ¿eh? Y pues bueno, acá saludos a la gente de Burritos Tintán que me mandaron por acá en la camioneta. Directamente a las afueras de mi casa. Como dicen, si Mahoma no va a la montaña, Burritos Tintán viene. Eso. Saludos para todos. Sobres.